Bueno, este tema se llama Tres de Vuelta y también un octavo de nuestro primer disco y dice Mi tren viaja lento y seguro, mujer No tiene estaciones a dónde volver Harto de la soledad, no puedo escapar De este mambo negro me hace desangrar Soñé tu perfume de rosas de hiel Lavando mil dagas, memoria en mi piel Ahora vos te alejas y me dejas Tan solo esta noche no tiene final Música Tal vez alejar, mil demonios matar Sean necesarios para curar Música No puedo escapar Mil demonios matar Música Estoy ya sin rumbo en este juego mortal Música Y volví y sentí Que por siempre estarás lejos de mí Y volví y sentí Que por siempre estarás lejos de mí Música Y volví y sentí Música 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 Música